Que tu amor será mi muerte, tanto me da que sufrí Que tu amor será mi muerte, aunque contigo ya morí No puedo pasar sin verte, dime tu cierto en mí Y... 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 Con la persona que quiero, ¿de qué me sirve soñar? Con la persona que quiero, si despierto y vuelvo en sí Quiero llamarla y no puedo, a eso le llaman sí Y... A ver, a ver... A la voz En el suelo, por cada lágrima mía Nace una flor en el suelo, mira si te estoy queriendo De la piedra de tu calle, de flores se están mordiendo ¡That la voz oooh! Y... ¡Oh no, oh no! Op. Ab. Ab. De la mujer Hab.